Bueno chicas, pues una vez que ya le hemos hecho el agujero a todas las estrellas Veis que se queda genial, ¿eh? ¿Quién no iba a decir que una estrella para acuario no iba a dar la posibilidad de hacer este collar? Vale, pues la hemos hecho en todas las, he lavado también con un poco de agua y jabón Porque quieras que no, pues había ya un polvillo Bueno, vamos a necesitar arandelas de las grandes De estas grandes para que claro, quepan bien en las estrellas estas de mar porque son muy grandes Pues necesitaremos las arandelas grandes Y yo voy a necesitar también, voy a hacerlo con estas guinardas de navidad Estas guinardas que compré ya hace tiempo, ya os las enseñé Por eso es muy importante ver los vídeos de compra de manualidades Porque, claro, ahora es una fecha que igual no encontramos esto Podemos encontrar algo similar O bien lo podéis hacer simplemente con cordón Bueno, vamos a necesitar unas tiras de estas Yo voy a utilizar estos tres colores Había pensado utilizar las perlas Pero se nos va a quedar demasiado serio, ¿no? Como dicen los grandes de la moda, ¿no? Que las perlas envejecen Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso Según el tipo de perla y el tipo de diseño, claro Pues vamos a hacer una gargantilla Vamos a necesitar un trocito de cadena Un cierre Y dos tapas nudos También necesitaremos nuestra pistola de silicona, ¿eh? Bueno, pues mientras se calienta la pistola de silicona Vamos a preparar nuestro cierre Y vamos a necesitar un poco de cadena Pues... Por si luego nos queremos poner el collar más largo, más corto Pero no es por otra cosa en especial Solamente es por eso Que si vosotros la hacéis de vuestra medida Que vosotros más o menos utilicéis No hace falta, ¿eh? Ponemos nuestra arandela en la cadena Y ponemos aquí Un trozo pequeño Que no necesitáis la cadena Pues mejor De todas formas nosotros pues la vamos a dejar preparada Por si la necesitar Esto ya lo tenemos Terminado Y ahora vamos a ir poniéndolo a la estrella La... La arandela Bueno, pues ya hemos terminado de ponerla en todas Y ahora Vamos a preparar nuestra Nuestra cadena Nuestra cadena Nuestra cadena vamos a hacer como Vamos a hacer una trenza Para fijarla aquí voy a echarle un poco de silicona Para unir los tres cabos, digamos Vale, pues una vez que ya hemos unido con un poco de silicona Vamos a hacer una trenza Pero Igual que os digo otras veces Una trenza que sea floja, ¿eh? Que no quede apretada Queremos que eso nos quede algo flojo Suelto Así que pues con cuidado Hacemos nuestra trenza, ¿eh? Así Para nuestra gargantilla necesitamos 45 centímetros de trenza hecha, ¿eh? ¿Ves cómo se va quedando? Así que se quede flojica Muy floja Que se nos quede sueltecica Así, ¿eh? Bueno, ya tenemos nuestros 45 centímetros aquí Así que vamos a echar un poco de silicona para unirlos también Y a continuación lo cortamos Esperamos unos segundos que se seque Una vez que lo tenemos seco Vamos a cortarlo Vale, y el resto reservamos, pues Para navidad o para otro collar Vale Ya tenemos nuestro collar así, ¿eh? Ahora, antes de nada Lo que voy a hacer va a ser unirlo A esto Así que vamos a echar silicona dentro Y ponemos nuestro tapa nudo Ajustamos bien, ¿eh? Que quede bien, bien justito Y lo mismo Vamos a hacer con este Rellenamos bastante de silicona ¿Veis? Que quede bastante lleno Y metemos nuestros tres cabos Y dejamos que seque Bueno, chicas Una vez que ya lo tenemos esto bien seco Como veis ya Como collar así Se queda genial Pero lo vamos a complementar Con nuestras estrellas de mar Y las vamos a ir poniendo Pues así salteadas, ¿no? Vamos a ir poniéndolas así A ver qué tal Según nos vaya quedando Vamos poniendo más o menos Porque no tengo ni idea De cómo se nos va a ir quedando Así que una vez que lo tenemos Ya más o menos organizado Vamos a ir Como ya tenemos Nuestro arandelito Vamos a ir poniéndolo Y según vayamos viendo Pues las colocamos todas O no Así teniéndolo todo preparado Es mucho más fácil Este collar se nos va a quedar También muy veraniego Aunque con los colores que tiene También quedaría genial Para el otoño, ¿eh? Porque son colores muy otoñales Estos chicas no hay control Para ir poniéndolas, ¿eh? Como el collar va haciendo trenza Pues por mucho que se junte No se van a terminar de unir A ver cómo va quedando Así puesto ¿Qué os parece? ¿Le ponemos más? Bueno, chicas Pues al final lo voy a dejar así Igual con una caja Si encontráis una caja solo Y la queréis hacer de una caja solo De un color solo, perdón Con una caja os sobraría Bueno, yo como la quería Combinar en los tres colores Pues la voy a dejar así Así tal, ¿vale? Y así se nos queda Espero que os guste Y... Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!